Muy buenas superhéroes, hoy es viernes y toca nuevo episodio de The Mandalorian tercer capítulo de esta segunda temporada, estamos ya en el capítulo número 11 titulado La Heredera un episodio lleno de acción y muy prometedor que me ha gustado mucho así que vamos a analizarlo, como ya sabéis no me voy a entretener en relatarlo para eso tenéis los comentarios que ya están publicados en el blog y tenéis el enlace en la descripción aquí me voy a ir directamente a lo que es mi opinión crítica de lo que me ha parecido este episodio que ya digo, no me lo esperaba para nada así que nada, no me relío, dentro, dentro y comenzamos Este capítulo 11, como decía, se titula La Heredera tiene una duración de unos 36 minutos, que al principio pensé, uy, un poquito más corto que lo normal pero después cuando me puse a mirarlo es cierto que tenía más o menos la misma duración que algunos de los episodios de la primera temporada de hecho creo que que tenga una duración inferior a los dos episodios previos de la segunda temporada ha jugado a su favor y es que es un capítulo que tiene muchísimo ritmo y que funciona especialmente bien de hecho reconozco que aquí la directora Bryce Dallas Howard, que es también actriz como ya sabemos, me ha dado una bofetada porque reconozco que el episodio que ella dirigió de la primera temporada el capítulo 4 titulado Santuario para mí fue el peor de toda la temporada bueno, todo lo que hemos visto de la serie que tiene muchos fallos incluso a nivel técnico y la verdad es que me ha sorprendido porque es un episodio que está muy bien equilibrado funciona muy bien en todos los sentidos el anterior episodio fue especialmente criticado por ser demasiado de relleno yo fui de los primeros que la atacó y aquí pues nos han dado todo lo contrario es un capítulo que da pasos hacia adelante en la trama y sobre todo da sorpresas muy interesantes especialmente para los fans de Star Wars estamos prácticamente en lo que podemos decir un episodio en condiciones es decir, que satisface en todos los sentidos a nivel visual la serie no ha perdido calidad y es cierto que aquí no hay escenas tan espectaculares como en aquel primer episodio de arranque de temporada titulado El Marshall pero aquí tenemos bastantes escenas de acción es más, creo que es el capítulo que más escenas de acción diferentes tienen en un mismo episodio todos estos están perfectamente ejecutados con una gran coreografía y además pues como en anteriores capítulos las naves derrochan muchísimo detalle y las criaturas lucen especialmente maravillosas exceptuando una pequeña criatura que tenemos al final del capítulo esa rana renacuajo que vemos ahí que luce un poquito plástico o sea hay que decirlo lo más destacado sin duda del episodio son los avances como decía que tiene a nivel de trama y también porque nos deja sorpresas que se han venido comentando estos meses atrás sobre todo porque tenemos una gran aparición tenemos al fin el gran debut en formato live action de Bob Katan en la piel de Kate Sackhoff una caracterización que es prácticamente similar a la de la serie de animación evidentemente hay diferencias son formatos diferentes unos live action y otros animación pero si ponemos un plano junto al otro vemos que la versión live action es un calco prácticamente literal de lo que hemos visto en formato animado además Kate consigue transmitir esa misma frialdad y sensación de autoridad que para mi gusto Bob Katan transmite en la animación y eso es de aplaudir es cierto que a nivel de actuación yo a Kate la vi mucho en Battlestar Galactica y no me terminaba de convencer de hecho después la he visto en alguna que otra serie no sé si incluso en alguna película y como actriz no me llega a transmitir lo suficiente pero para este papel le da perfectamente sobre todo por esa imagen que nos tiene que dar si hemos recibido un pequeño zasca por el hecho de que Sacha Banks no interpreta a Sabine Ren sino que interpreta a un personaje completamente nuevo que se llama Koska Reeves tiene hasta cierto sentido que Sacha Banks pues no interpreta a un personaje como Sabine que tiene tanta importancia en el universo Star Wars y Sacha es alguien que tiene tan poco bagaje a nivel de interpretación quizás por ahí se pueda excusar o es que directamente no vamos a ver a Sabine en la versión live action en esta serie sin embargo la gran bomba lo que más ha emocionado es lo que tenemos en los segundos finales cuando Bo-Katan directamente nombra a Ahsoka Tano prácticamente pues el final nos deja con Bo-Katan enviando a mando a un planeta a preguntar por Ahsoka Tano significa esto que vamos a ver a Ahsoka Tano hombre podríamos decir que a lo mejor es una trampa que no va a parecer pero bueno la lógica y los rumores nos dicen que vamos a ver a Ahsoka Tano en la piel de Rosario Dawson ahora bien va a producirse ese debut en el siguiente episodio pues eso es algo que yo todavía no tengo muy claro ¿por qué? porque en el episodio 13 es decir dentro de dos episodios el director que hay tras las cámaras es Dave Filoni que como sabemos es el gran arquitecto pues detrás de la serie de Star Wars Clone Wars y también Star Wars Rebels donde Ahsoka Tano tiene un papel muy importante sobre todo en la primera serie por tanto sabiendo que Dave Filoni va a dirigir un episodio no me extrañaría para nada que sea el episodio en el que más importancia tiene Ahsoka Tano por tanto puede ser que la veamos debutar en el siguiente capítulo pero donde va a tener más protagonismo creo yo va a ser en el capítulo 13 de dentro de dos viernes en definitiva es un episodio que me ha gustado muchísimo la magia que tiene que creo que es muy completo posiblemente no sea el mejor episodio a nivel de acción hemos tenido otros al final de la primera temporada que tenían momentos de acción mucho más trepidantes aunque desde luego ver a los mandalorianos en acción ver cómo funcionan como equipo es una maravilla pero bueno puede ser que quizás por ahí algún otro episodio pueda rivalizar con él pero en conjunto teniendo en cuenta que avanza a nivel de trama que ofrece más de la cultura de los mandalorianos porque finalmente pues encajamos en las piezas a nivel de Bo-Katan y Mando como va todo aunque más o menos nos podemos hacer una idea si hemos visto las series animadas y ahora con lo que se veía de mandalorian pues podríamos encajar piezas pero aquí directamente ya se expresa no lo confirman lo que sospechábamos y tenemos también grandes momentos de acción en un episodio que a nivel visual es una maravilla no va bajando el nivel no es mejor ni peor sencillamente va manteniendo el nivel y eso ya es suficiente porque es que los anteriores eran de 10 quizás yo criticaría que el tema del humor va ganando importancia es cierto que Baby Yoda siempre ha caracterizado la serie en ese sentido dejándonos momentos más tiernos más cercanos momentos más tontos pero cada vez más se va involucrando amando en esos momentos que eso es a mí lo que no me termina de gustar pero bueno son momentos de humor muy puntuales no protagonizan para nada toda la serie ni te rompen el ritmo tan perfectamente colocado por tanto bueno es una crítica pero es crítica menor en definitiva estamos ante 30 minutos porque si le quitamos los minutos iniciales que son de resumen y los créditos finales de esos 36 nos quedamos en 30 son 30 minutos que funcionan para mi gusto espectaculares no sé si calificarlo del mejor episodio de la serie pero desde luego de los mejores de todos estos 11 capítulos que hemos visto de The Mandalorian y bueno hasta aquí mi review del capítulo espero saber qué es lo que opináis vosotros así que os leo en los comentarios y ya sabéis nos seguimos viendo adiós the Mandalorian y ya sabéis